Música A veces los retos en la adolescencia tienen que ver inclusive con la aceptación social. O sea, si yo no hago lo que está haciendo el resto de los adolescentes, pues soy un pariante. Y esto, pues obviamente, por problemas de maduración del sistema nervioso central, no son capaces de tomar decisiones de manera más asentiva. ¡Gracias! Música 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 Música